hey que más bienvenido a junior fpc si quieres estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de junior junioristas hoy le traigo un vídeo cortico hoy de nuevo vamos a hacer un vídeo de callando bocas y se trata sobre goleador miguel borja que hoy le ha callado la boca a propios y extraños miguel borja hoy le dio el empate al conjunto tricolor ante la poderosa argentina este gol fue gritado con el corazón por muchos colombianos y sobre todo por los junioristas pero hablo de los junioristas de corazón no de los patos que quieren a borja fuera del junior y últimamente fue masacrado por parte de la hinchada currambera esta callada de boca va principalmente para estos patos que hablan peste del goleador borja además de muchos anti junioristas cayó a muchos hinchas colombianos que no confiaban en borja por algo hoy en día es uno de los mejores goleadores que hay en fútbol sudamericano borja mostró hoy a muchos que es un jugador que se mata por la camiseta que es un jugador que entrega todo de sí pero hay muchos que siempre le quieren bajar la caña goleador borja pero lo de hoy demuestra que el junior debe comprar a este killer este señor hace goles muy importantes y tiene bastante jerarquía para marcar goles junior no debe dejar ir a este gran goleador si quiere ser un equipo de respeto junioristas e hinchas colombianos eso fue todo por hoy no olviden compartir este vídeo y que tenga buen día ya